Música Estamos con Luna Sinali 13 años tenés Viene de jugar 3 horas Perdió Pero está contenta Porque pasó a la final del Master Fila Sub-14 Bueno Luna, comentame Las sensaciones que tenés Pesta la derrota de jugar la final Bueno, muy linda por Jugar una final de un Master Nunca había jugado Un Master de la AT Es mi primera vez, así que muy contenta y muy feliz Y el premio es un contrato Con Fila por un año O sea, hay que ganar Igual es para la finalista y la campeona Ah, o sea que está Juego a la fila, podemos decir Al igual que el Peque Swamani y Fodoroca Va a estar Luna Sinali también Bueno, y comentame un poco Debemos jugar, tenés revés A una mano, destacás por eso No es muy común Quería preguntarte ¿Quién es tu inspiración? Y si la viste a Diane Parry Que es la finalista de la Argentina Open Que también le pega el revés a una mano Sí, bueno Una de mis De las que Mis ídolas Es Gaby Zabattini Por su revés que tenía Y bueno Acá la vi a esta chica jugar Creo que jugó ayer o antes de ayer No me acuerdo bien Ayer y hoy también Y le vi al revés Y también Sale un cañón Así que muy bueno Y bueno ¿Cómo fue que lo empezaste a trabajar? No, fue por casualidad Mi entrenador un día Estaba en pretemporada Y me preguntó si lo quería cambiar Y empezamos a hacer un poco de canasto Y me gustó Y bueno En toda pretemporada lo cambié Y fui y fue Y tenemos que también Esto es muy temperamental Dentro de la cancha Tenés tu carácter ¿Sentís que eso es bueno? También liberar las energías A la hora de jugar Yo las tengo Yo las tengo que liberar Y no, no Voy de En peor Voy bajando Yo las tengo que liberar Tengo que pegar un grito Capaz tengo que sacar la raqueta Algo tengo que hacer Para jugar mucho mejor Y sentís que eso también De alguna manera Le mando un mensaje a tu rival De decir Bueno, esta chica tiene carácter No me va a soltar el partido Sí, porque cuando Me enojo ya pasa eso Y arranco de cero Y lucho todo Así que Bueno, y comentame un poco De dónde sos vos Yo soy de Cardones Cerca de Rasador y un pueblo Ajá Ahí viví toda mi vida Y ahí arranqué a jugar al tenis A los tres años Y bueno ¿Qué objetivos tenés? Imagino que ahora estás Jugando todos los torneos nacionales Sí Bueno, ahora Mi objetivo es El semilla del año Seguir entrenando Muy bien El año que viene Tratar de hacer Tira Pero bueno Paso a paso ¿Y el colegio Cómo lo estás llevando? Seguís cursando El colegio arranqué Primer año Este año Ajá Y si calculo que el año Se viene Lo haré a distancia Por todos los tiempos Ajá Y la última Ya te veo que sos Muy alta Con 13 años No sé cuánto medias Estimo más o menos 1.65 No, 1.70 1.70 Seguramente tengas Más proyección De seguir creciendo Esperemos Esperemos Sentís que eso Te podría beneficiar A la hora de jugar Porque vemos el circuito Y el patrón Es generalmente jugadora Entre el 1.80 Por ahí Sí, a mí Me encantaría Ser más alta Por el saque Y por el revés Porque hay muchas pelotas Que me juegan alto Y me pican Arriba del hombro Igual yo tengo que salir Y pegarle Entonces Si tendría más altura Podría Picar, sube, pego Y le pego ¿Y te gusta ver tenis Por televisión? Sí, me encanta De hombres Miro un montón Me encanta Kirios Y a todos De ustedes Rafa Nadal Todos Y de mujeres Miro Pero me gusta mirar mucho Suspia Kenning Ajá Y bueno Ahora Estas dos chicas nuevas A Ducano Y Fernando Y bueno Eso, ¿no? ¿Cuál es tu favorita? Digamos La que vos Siempre alentás Y ahora La verdad Que me gustan mucho Las tres Pero No, no No me decido Porque son muy buenas Las tres Entonces No tengo favoritas O sea Son las tres favoritas ¿Y cómo estás viviendo El momento de Nadia? Nadia Porosca Sí Como No sé Sí ¿Cómo ¿Cómo te siente Que podés ver Una jugadora argentina Por televisión? Digo Desde que sos chica Casi no has podido ver nunca Una jugadora argentina Y ahora Está pudiendo ser Hizo a Sur de Scarlet Pelotear con ella el otro día Y a Podrosca Creo que venía hoy Pero la vi en persona Pelotear con Guillermina Anaya En Shockey En Shockey Tiu Dos veces Una engancha natu Y después Una amistosa Se hicieron Y la verdad También Juega muy bien Bueno Luna Te deseo lo mejor Para mañana Y muchas gracias Por tu tiempo Gracias a ustedes Un saludo Para Pelotas Nuevas ¿Puede ser? Un saludo Para Pelotas Nuevas Bueno Muchas gracias Luna Un saludo Vamos a llamar A la subcampeona Aluna Sinani Para que reciba Su premio Pueden mirarla Por favor No pasa nada No pasa nada No pasa los platos Todo si Todo si Acá mira Con segundo Un saludo No pasa nada